Bienvenidos de nuevo estudiantes, soy el profesor Fabián Andrés Barrios de la institución educativa Aquilino Bedoya. Hoy vamos a aprender en este video tutorial a subir archivos a nuestro servicio de Google Drive y a nuestro servicio de SkyDrive. Vamos a aprender a compartirlos y a ponerlos públicos en la web. Entonces lo primero que tenemos que hacer para acceder a nuestro servicio de Google Drive, empecemos con el servicio de Google Drive y luego miramos cómo es el servicio de SkyDrive. Bien, para acceder a nuestro servicio de Google Drive simplemente ingreso a mi navegador y como ustedes pueden saber, como leyeron en la sección anterior, el servicio de Google Drive está asociado al servicio de correo electrónico, por lo tanto yo debo ingresar al correo electrónico de Gmail, que es el servicio de correo electrónico de Google y allí voy a ingresar con mis datos de acceso, obviamente, ustedes tendrán sus datos de acceso, su cuenta creada. Ok, y cuando yo accedo a mi correo electrónico, a mi bandeja de entrada, lo primero que me aparece es mi bandeja de entrada. Entonces lo primero que yo voy a ver acá es una barra, una barra superior negrita, donde aparecen las opciones de búsqueda, imágenes, mapas, bueno. Y por aquí al final, antes de llegar al final, hay una opción que se llama Drive, ahí es donde yo puedo ver mi servicio de Google Drive. Bien, para acceder a mi servicio de Google Drive, simplemente le hago clic allí y automáticamente se me va a abrir una nueva página o una nueva pestaña en donde yo voy a observar el servicio o la pantalla inicial de Google Drive. Ok, bueno, esta pantalla inicial está dividida en varias secciones. Vemos una sección lateral izquierda, en donde tenemos un menú principal. Vemos una sección central, en donde nos dan pues un mensaje de bienvenida. Este mensaje de bienvenida lo puedo cerrar de acá, de esta X, donde aparece ignorar. Y también puedo ver la lista de los archivos que yo tengo actualmente en mi servicio de Google Drive. En la parte superior van a aparecer una serie, bueno, se va a mantener la barra negra del menú principal y también van a aparecer acá una serie, después de la barra de direcciones, van a aparecer una serie de opciones o una serie de menú que me van a permitir trabajar a través de mi servicio de Google Drive. Ok, en algunos casos, a algunas personas les aparece este servicio de Google Drive en inglés. Entonces voy a enseñarles en este momento cómo lo ponemos en español. Cuando lo tenemos en inglés, pues realmente aparece exactamente lo mismo. Lo que pasa es que todas las palabras aparecen en inglés. Entonces aquí no aparecerá crear, sino create. Aquí no aparecerá mi unidad, sino my unit. Y así sucesivamente. Entonces voy a venir a un botoncito que está en la parte, en la esquina superior derecha de la pantalla, que es este botoncito que aparece con una tuerquita. Es el botoncito de configuración. Cuando ustedes ubican este botoncito de configuración en inglés, cuando el idioma está en inglés, le va a aparecer es settings. Ok, simplemente le hago clic allí. Se me despliega automáticamente un menú. En este menú voy a mirar la quinta opción que dice configuración. En inglés también aparecerá como settings. Le hago clic allí y él me lleva a un menú de configuración. Y vamos a ver que la segunda opción dice idioma. En inglés les va a aparecer como language. Voy a pasarlo a inglés para que ustedes vean cómo queda. Y luego lo voy a devolver a español. Bien, lo puse en inglés y le digo guardar. Como ustedes pueden ver, en este momento ya toda la interfaz, aunque sigue siendo en su diseño gráfico la misma, ya nos cambian los nombres. Como les decía, que aparece Create, que aparece My Drive, Share It With Me. Bueno, en fin, una cantidad de opciones, pero todas las opciones están en inglés. Para volverlo a español, pues entonces simplemente me vengo acá otra vez a configuración, setting en inglés. Y vengo acá en configuración, setting en inglés. Y simplemente aquí donde dice language, y en español sería idioma, le pongo idioma español. Es bastante simple cambiarle el idioma, así que no se vayan a enredar con esto. Ojalá todos lo tengan en español y pues lo que manejen en inglés, pues qué gusto que lo tengan en inglés. Muy bien. En este caso, tengo aquí ya mi pantalla de inicio del servicio de Google Drive, o como aquí aparece, mi unidad, en donde puedo ver todos los archivos que yo tengo en este momento almacenados allí. En este caso yo tengo dos archivos. Es un archivo que se llama archivo.exe y otro archivo que se llama CorelDrop, que es una suite de Corel. Voy a borrar en este caso este archivo porque es el con el que voy a trabajar de ejemplo. Entonces simplemente lo selecciono. Cuando yo quiera borrar un archivo, simplemente lo selecciono. Y en el momento en que yo lo selecciono, voy a ver que automáticamente me aparecen una cantidad de menús en la parte, después de la barra de direcciones. Dice crear una nueva carpeta, dice compartir, dice mover este archivo, es decir, el archivo que tengo seleccionado, moverlo a otra ubicación. Y en este caso lo que quiero hacer, pues suprimir el archivo. También tengo otras opciones adicionales, como hacerle una vista previa, cuando es posible. La vista previa es disponible solamente para documentos, para presentaciones, para tablas de Excel. En este caso, como es un archivo ejecutable, entonces no tendrá una vista previa. Si yo le hago clic aquí en vista previa, él me va a decir acá, como ustedes pueden ver, me va a decir no hay vista previa o no preview. Para salir de la vista previa, simplemente me vengo acá donde está la X y vuelvo otra vez a mi pantalla anterior, donde está la pantalla inicial de Google Drive. Y aquí tengo otras opciones. Tengo muchas otras opciones que podemos ver. Luego más adelante vamos a observar cada una de esas opciones para que no sirve. Entonces simplemente lo que voy a hacer es borrarlo, porque con ese archivo va a ser el archivo de ejemplo. Obsérvese cuando yo borro un archivito, pues automáticamente desaparece de la pantalla inicial. Bien. Entonces para subir este archivo, o para subir un archivo cualquiera, a mi servicio de Google Drive, puedo subir canciones, videos, archivos, documentos, presentaciones, tablas, lo que yo necesite. Cualquier cosa que yo quiera subir a mi servicio de Google Drive, simplemente voy a buscar la opción subir, que es esta que me aparece acá en el menú izquierdo, en la barra de menú izquierdo, que dice subir. Está marcada con una flechita blanquita en un fondo rojito. Simplemente le hago clic y él me va a desplegar dos opciones. Me va a decir si quiero subir archivos, únicamente archivos, o si quiero subir una carpeta completa de archivos. En este caso, como es un ejemplo y voy a subir un único archivo, pues entonces le voy a dar la primera opción donde dice archivos. ¿Ok? Como pueden ver, automáticamente me abre una nueva ventana en donde puedo buscar la ubicación del archivo que quiero subir. En este caso, pues yo lo tengo aquí en el escritorio. Es este archivito que hay acá. Es un archivo de ejemplo que creé. Y simplemente lo voy a seleccionar y le voy a decir abrir. Como puedes ver, automáticamente nos aparece otra ventana al lado inferior derecho en donde está marcada con subida realizada. Pues debido a que este archivo realmente es muy pequeño y la velocidad del internet que en este momento tenemos es óptima, entonces el archivo sube prácticamente que instantáneamente. Sin embargo, si tu archivo es bastante grande o ocupa demasiado espacio y la velocidad del internet es pequeña o es corta, entonces pues va a demorar unos minutos adicionales. ¿Ok? En esta ventanita yo puedo mirar si el archivo ya subió o el estado de la subida, cuánto porcentaje va. En este caso, pues realmente no alcanzamos a ver ningún porcentaje porque fue bastante rápido y simplemente lo que vemos acá es que el computador o el servicio de Google Drive nos está diciendo que la subida ha sido realizada. Puedo cerrar esta ventanita y como puedo ver, ya me aparece ese archivo en el listado de archivos que tengo en mi unidad de Google Drive. ¿Listo? Observen que es bastante simple, bastante sencillo subir archivos. Ahora lo que vamos a hacer con este archivito es que lo vamos a compartir. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a compartirlo enviándolo por correo electrónico y adicional a eso vamos a compartirlo a través de un enlace para el público en general en la web. Entonces, para eso simplemente cada vez que yo vaya a trabajar con un archivo o cualquier cosa que yo quiera hacer con un archivo tengo que seleccionarlo. Entonces voy a venir aquí a la casilla de selección y voy a seleccionar el archivo que quiero efectivamente enviar por correo electrónico o compartir. Como ustedes pueden ver debajo de la barra de búsqueda perdón, debajo de la barra de búsqueda me va a aparecer un menú y en este menú voy a buscar la opción compartir. Le hago clic y automáticamente se me va a abrir una nueva ventana en donde esta ventana va a estar marcada con configuración para compartir. Automáticamente nos aparece un enlace. Este enlace y como ustedes lo pueden ver acá entre paréntesis dice solo accesible para colaboradores y ahorita les voy a explicar algo importante sobre eso. Este enlace es el que yo puedo copiar en cualquier parte para compartir este documento para que este documento puedan accesarlo. En este caso como lo que nosotros vamos a hacer es a través del ambiente virtual de aprendizaje de nuestra institución educativa lo que vamos a realizar es que vamos a copiar este enlace y lo vamos a pegar en el entorno virtual pero todavía no. Primero debemos otorgarle los permisos de acceso. Bueno, otra opción que tenemos aquí disponible es que nosotros podemos enviar este enlace que es el enlace del documento lo podemos enviar por correo electrónico lo podemos colocar en la red social de Google lo podemos colocar en la red social de Facebook o lo podemos colocar en la red social de Twitter. Ok y acá lo que les decía aquí hay una cosita una pregunta que dice ¿Quién tiene acceso? Como ustedes pueden ver aquí en este momento que lo estoy marcando y aquí nos va a decir que el archivo en este momento es privado. Todos los archivos que nosotros subamos al servicio de Google Drive son privados. si nosotros los queremos volver públicos es decir que cualquier persona los pueda acceder los pueda ver los pueda descargar entonces tendremos que cambiarle que el acceso no sea solo privado sino que sea público. Como lo pueden ver aquí hay una opción un enlace que dice cambiar simplemente le hago clic y me van a aparecer tres opciones que son las tres opciones que yo tengo para compartir un archivo o un documento en internet. La primera opción está público en la web quiere decir que cualquier usuario de internet puede encontrar este archivo y acceder a él descargárselo sin iniciar sesión. ¿Qué quiere decir iniciar sesión? Es decir sin meterse a su correo electrónico de Google que eso es bastante importante. La otra opción que tenemos que es la del centro dice cualquier usuario que reciba este enlace es decir cuando yo lo envío por correo electrónico automáticamente lo que estoy haciendo es enviando el enlace entonces la persona que recibe ese enlace es la que tiene el derecho del archivo y es quien puede editarlo y quien puede descargárselo. Si no recibo ese enlace por correo electrónico pues no tendré acceso a él. Por lo tanto este es para más que todo enviar correos electrónicos. Y está el privado en el cual solamente pueden acceder las personas que yo diga exactamente cuáles van a ser para que accedan y se descarguen ese archivo. ¿Cierto? Yo no solamente puedo enviar ese archivo por correo electrónico sino que también lo puedo compartir a través de Google y decirle mire solamente esas personas que están acá pueden editar ese archivo pueden verlo pueden descargárselo etc. ¿Ok? En este caso como lo que queremos hacer es enviarlo al entorno virtual de aprendizaje y que cualquier persona que esté allí lo pueda descargar entonces la opción que voy a escoger es público en la web y le voy a decir guardar. ¿Listo? Ahora sí puedo copiar este enlace después de que le cambiamos el permiso ahora sí puedo copiar este enlace simplemente le hago clic derecho copiar y voy a mi entorno virtual de aprendizaje y lo pego allí. Otra opción que tenemos para enviar este archivo o para compartir este archivo es enviarlo por correo electrónico que es aquí el botoncito que está acá. Si yo le hago clic automáticamente voy a ver que se me abre una ventana de un mensaje nuevo para correo electrónico entonces yo simplemente coloco para quién va dirigido ese correo electrónico en este caso me lo voy a mandar a mi correo electrónico de Hotmail le puedo colocar un asunto ¿cierto? Adicional a eso observen que Google Drive de una vez me ingresó el enlace el enlace del archivo sin ningún problema y yo puedo acá colocarle un mensaje adicional a esa persona. Bien simplemente le digo enviar y automáticamente el mensaje se envía con el enlace del archivo y como ya está público como tiene permiso público pues cualquier persona lo puede leer. Ok esto es todo en Google Drive simplemente le digo fin recuerden siempre de cerrar sesión cada vez que nosotros estemos en cualquier servicio entonces puedo venir acá y decirle cerrar sesión y también en mi correo electrónico le voy a decir cerrar sesión perfecto entonces ahora voy a mirar a ver si es verdad voy a ingresar a mi cuenta de Hotmail para ver si es verdad que efectivamente el archivo fue correctamente compartido bueno aquí me ingresó inmediatamente a mi cuenta de correo electrónico porque tenía mi cuenta de Hotmail abierta me entró a mi bandeja de entrada y como ustedes pueden ver acá me llegó el mensaje ¿cierto? de archivo de prueba entonces simplemente le hago clic aquí hay unas restricciones del contenido que pone Hotmail siempre le voy a decir que muestre el contenido y automáticamente puedo ver que aquí está el nombre del archivo que me compartieron y el enlace simplemente le hago clic a ese enlace y se me abre una nueva pestaña o una nueva ventana y me va a aparecer la opción de descargar este archivo simplemente le hago clic a descargar y automáticamente voy a ver que se me abre la ventanita de guardar como esta ventanita es para yo decir en donde voy a descargarme en que lugar de mi disco duro de mi computador voy a descargarme este archivo bien le voy a dar cancelar porque pues ya lo tengo allí en mi computador entonces observen que es bastante simple y bastante sencillo ahora aprovechando que estamos ya ingresados aquí en la cuenta de Hotmail vamos a mirar como es el servicio de SkyDrive entonces el servicio de SkyDrive está asociado con la cuenta de Hotmail y aparece en el menú principal de la esquina superior izquierda de la pantalla aquí donde dice Outlook como ustedes pueden ver hay una flechita si yo la acciono voy a ver que tengo los servicios de Hotmail que son correo electrónico contactos calendario y está el servicio que nosotros estamos viendo en este momento que es el servicio de SkyDrive simplemente le hago clic allí y automáticamente él me va a abrir una interfaz muy similar a la de Google Drive en donde tengo un menú lateral izquierdo donde tengo un menú principal una barra azul principal y en donde puedo ver los archivos que yo actualmente tengo en esta unidad de SkyDrive aquí hay algo interesante y es una diferencia que tiene el servicio de SkyDrive con el servicio de Google Drive en el servicio de SkyDrive siempre vamos a tener una carpeta que se llama público y a diferencia de Google Drive en donde teníamos que decirle que los permisos eran públicos lo que yo voy a hacer es que todo lo que quiera compartir que quiero que sea público lo voy a ingresar a esta carpetica que dice público entonces simplemente le hago clic allí y aquí voy a ver bueno aquí yo tengo una cantidad de archivos que he compartido con demás personas y que en ese momento son públicos entonces simplemente prácticamente son los mismos pasos para hacerlo desde SkyDrive simplemente busco el botón cargar en SkyDrive era el botón subir en este caso voy a accionar este botón cargar y como pueden ver él me aparece automáticamente me busca me da una ventana donde yo debo buscar el archivo que quiero compartir en este caso le voy a hacer clic a este archivito que es el archivo que creé de ejemplo y como pueden ver me aparece una ventanita muy pequeñita también en la misma ubicación de la de Google Drive en donde me aparece el progreso de subida de este archivo cuando ya se ha cargado el archivo pues entonces yo puedo cerrar esta ventanita y observen que por aquí está aquí apareció mi archivo lo mismo seguimos la misma secuencia de pasos para realizar cualquier cosa con este archivo simplemente lo selecciono y voy a ver que en la parte superior ya me va a cambiar las opciones que hay de este archivo entonces está descargar compartir incrustar administrar borrar selección etcétera en este caso lo que yo quiero hacer es compartir este archivo automáticamente se me va a abrir una ventanita observen que esta ventanita es un tanto un poco más distinta que la ventanita de Google Drive en esta ventanita tengo un menú lateral izquierdo y tengo unas opciones aquí en en la parte central o la parte lateral derecha entonces la primera opción que me aparece es la opción de correo electrónico voy a aprovechar que de una vez estoy acá para enviarlo por correo electrónico entonces simplemente escribo simplemente escribo a quien quiero enviar este correo electrónico en este caso es esta dirección y puedo escribirle adicional un mensaje ok y aquí en la parte inferior de este mensaje me aparecen dos opciones que son importantísimas dice los destinatarios pueden editar ¿qué quiere decir editar? editar quiere decir que tú lo puedes ver lo puedes descargar lo puedes modificar y hay otra que dice requerir el inicio de sesión para acceder esto es muy importante este botoncito de acá siempre debe estar así en blanco es decir nunca lo seleccionamos ¿por qué razón? porque si nosotros lo seleccionamos cada vez que la persona quiera descargarse ese archivo tendrá que ingresar al servicio de Google de SkyDrive tendrá que ingresar al servicio de SkyDrive y si de pronto no tiene servicio de SkyDrive entonces le tocará crear una cuenta de Hotmail le tocará asociar ese servicio bueno en fin le tocará hacer una serie de pasos que son bastante engorrosos por eso es importantísimo que este casillita que hay acá siempre la dejemos así como está en blanco ok yo ya realicé eso ya le coloqué simplemente le hago clic en compartir y automáticamente se me envía el correo electrónico donde está asociado el enlace de este archivo luego vamos a mirar vamos a ingresar a esa cuenta de Gmail y vamos a mirar si fue verdad bien también tengo la opción de publicar en la red social de Facebook y aquí tengo la opción de obtener el vínculo el enlace que yo les había comentado entonces aquí están las mismas opciones solo lectura ver y editar y público entonces en el caso como en el caso del entorno virtual de aprendizaje como lo que vamos a hacer es copiar el enlace allá en el entorno virtual de aprendizaje entonces simplemente le hago clic aquí donde dice hacer público y automáticamente vamos a ver que me genera un vínculo me genera un enlace desde el cual yo puedo colocar ese enlace en cualquier parte colocarlo en un blog colocarlo en el entorno virtual de aprendizaje colocarlo en un correo electrónico colocarlo en el muro de la red social tuitearlo en fin hacer lo que yo quiera para que las personas puedan acceder a ese archivo y como es público por dado que lo metimos en la carpeta público entonces ese archivo va a quedar para cualquier persona que lo vea en internet listo yo simplemente le hago clic derecho le digo copiar y voy a mi entorno virtual de aprendizaje y lo comparto o lo pego allá ok eso es todo lo que tenemos que hacer en SkyDrive voy a decirle aquí listo para cerrar esta ventana y voy a ingresarme a Gmail a ver si efectivamente desde SkyDrive pude compartir este archivo ok entonces estoy acá mis datos de acceso y efectivamente voy a ver que aquí me llegó un correo electrónico en donde aquí está el archivito miren el mensaje ¿cierto? y aquí está el archivito aquí dice compartir contigo en SkyDrive es decir que utilice el servicio SkyDrive y aquí está el archivito que yo necesito si yo le hago clic aquí me va a enviar al enlace de SkyDrive observen mirenlo ahí está bueno en este caso me cargó mi cuenta porque yo ya estaba accesado en mi cuenta de Gmail voy a cerrar sesión para que ustedes vean de qué forma aparece voy a cerrar acá voy a volver a dar clic en el archivo y observen que en este momento me aparece toda la carpeta público todos los documentos que yo he compartido y que son públicos en internet y automáticamente miren que me aparece seleccionado el archivito que yo necesito si yo quiero descargar este archivito pues me puedo venir aquí a la opción a la barra de menú y darle descargar o simplemente puedo hacerlo doble clic en el archivito y automáticamente voy a ver que me aparece la ventanita de guardar como es decir donde yo puedo buscar la ubicación en donde quiero descargar este archivo bien observen que es bastante sencillo es bastante simple utilizar estos dos servicios de Google Drive y SkyDrive lo que vamos a hacer hoy en la plataforma en el entorno virtual de aprendizaje es precisamente hacer un ejemplo vamos a compartirnos entre nosotros mismos varios archivos enviarnos al correo electrónico y también colocarlos en el ambiente virtual de aprendizaje para todo esto por favor sigan las instrucciones que se encuentran en el entorno virtual de aprendizaje espero que les haya gustado y nos vemos una próxima vez en el entorno virtual de aprendizaje y nos vemos en el entorno virtual de aprendizaje en el entorno virtual de aprendizaje